Una mordidita, una mordidita, es tu boquita Bueno, vamos hasta el jurado, por favor, ¿qué le pareció a Norita Rodríguez la presentación de la pareja? Adelante Liz, Jorge, la coroera, fue Claudia Ramos, bienvenidos a la pista Claudia, no me voy a cansar de decir que te pongan el ritmo que te pongan, no te complicas Te pusieron medio rock y le agregaste pasitos de rock, así que fantástico Chicos, Liz, vos sabés que me quedo sorprendida, cada video que vos subís se viraliza al instante Es algo que no puedo creer, tenés una magia evidentemente, tenés un don Felicidades para la producción, me gustó que como que físicamente ella es delgadita, él es el musculoso Hayan elegido este personaje, así que felicidades para ellos Me gustó que se cayó el gorro, lo que es un profesional Para empezar, maquillaje tenía como que la cabeza ya preparada por las dudas Hasta el último detalle, cuidado, no miraste, no tocaste, no te molestó Eso es porque sos profesional, Jorge, me gusta esta pareja, me re divierte 9 de Norita Rodríguez, muy bien, eh Perdón, Popeye, si se quiere sacar la pipa, se puede sacar Se está todo rojo Popeye no está respirando No te pone, no se saca la pipa, no se saca la pipa nunca Bueno Vamos a la calificación secreta, bien, un 9 de Norita Rodríguez A ver qué le pareció al maestro Calderini, por favor Buenas noches, participantes, Claudia Bueno, son tres estilos de baile que ya hicieron No en duda, para mí personalmente, sos una de las mejores coreografas del certamen Que estamos viendo Y cuando yo a veces digo, para que no caiga mal Cuando digo, me parece que no es buena coreografa No es porque le quiero denigrar ni nada Es porque quiero que mejoren Porque algunas, no porque bailan bien, van a ser buenas coreografas A eso me refiero, para algunas de tus colegas Bueno, volviendo al baile Excelente la coreografía Me sorprendió, Carolina La vi bailar realmente En este estilo la vi bailar muy bien La coreografía muy buena de los dos Realmente, los dos bailaron bien Y algo para decirle a Carolina Que también me gustaría que hables Así como tratas de hablar el castellano Que hables más para la gente del guaraní Porque te veo más desenvuelta en el Guapón, el guaraní Y me gusta que la gente también De Asunción, la gente que hay acá Sobre todo que estamos los asuncenos Que de repente dicen, no hay que hablar el guaraní Que hables porque te veo más relajada Y disfrutá y tratá de hablar Porque la gran mayoría te vamos a entender Y todos te entendemos Gracias, Añe Esta es la buena Y claro, te veo mejor Te veo más relajada Y me parece bien Buenísimo tu trabajo, Claudia Ellos hicieron muy bien tu coreografía Bueno, votos secretos del Calderín Y vamos a ver ¿Qué le pareció a la señora Mila Melul? Nueve puntos hasta ahora, adelante Bueno, de más está decir Que realmente la coreografía Y el bailarín son profesionales Y a mí me sigue sorprendiendo Liz Se desenvuelve muy bien ¿Vos pensaste alguna vez que estarías así en la pista Haciendo esto, bailando una coreografía con...? No, nunca ¿Es la primera vez que...? Es la primera vez Ok Ella se hizo famosa por el horno Sí, por el horno No, pero es que no sal... No, no... Te lo olvidaste, Mila Ya lo explicó Ya sé, pero lo que pasa es que... ¿Vos querés que lo recuerde? No, no, no Lo que pasa es que baila Como si se hubiera bailado siempre ¿Y qué tiene que ver el horno? Puedes decir que salió del horno ya preparada Eso es lo que querés decir No, está muy bien Está muy bien Salió del microondas ya lista Cocida Rico comidita ¿Puedes asociar? Bueno Vino otra vez... ¡Mutier! ¿Vos sabés que me encantan estas aclaraciones en el jurado? Son los locos Adams, en serio Me hacen acordar Te digo una cosa Me encanta esa aclaración Pero que... Genial Genial, genial Señor Pachano, adelante Hasta ahora, 19 puntos, por favor ¿Cómo le va rico comidita? Jorge Y la coreografa ¿Tu nombre es Claudia? Claudia Claudia Gran trabajo Tema difícil Porque tiene distintas combinaciones de boogie, tap, rock Y la verdad Para una persona que no baila Excelente la coreografía Esto se llama Muevo una persona que no baila Simplemente eso Porque él es un gran bailarín Que la va a acompañar Y la va a poner en el espacio donde vos quieras Pero realmente impresionante comidita La verdad Va para vos Ya te lo dije ayer Equipazo ¡Bien! 29 puntos más el voto secreto Muy bien La pareja Felicitaciones Bueno, Liz, felicitaciones Altísimo el bundaje Sí, muchísimo Gracias a los jugadores Y también a mi gente hermosa Que vinieron a apoyarme Y a mi mamá Y a mi hermana A mi cuñado Julio Rivero Y a mi sobrinito Celsa Que me está viendo ¿Qué le digo a Naugiro? Y a Naugiro A tu día te hay caso de Vamos a estudiar el caso de Naugiro Perfecto No, vamos a estudiar el caso de Naugiro Bueno Gracias Popeye No habla Popeye Gracias maestro Una mordidita Una mordidita De tu boquita